Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, como lo vieron en el título, en esta ocasión les voy a compartir mi experiencia como creador de contenido en el evento de inauguración de una segunda sucursal de CineDot, el cine que viene a ganarse tu preferencia. Para poner un poco de contexto, en esta ocasión nos invitaron a la inauguración del nuevo CineDot en Plaza Los Reyes La Paz en el Estado de México. La cita era a las 12 y media del día, así que la agencia de medios de CineDot nos citó en un punto medio para enviarnos el transporte y llegar puntuales a la cita, lo cual ya habla muy bien de esta nueva cadena de cine. CineDot es una nueva cadena de cine que busca ganarse la aceptación de las familias mexiquenses ofreciendo el mejor servicio y sobre todo dando la mejor experiencia con precios realmente competitivos, siendo hasta el momento el cine de menor costo en México y sobre todo la cadena que busca innovar con la mejor tecnología. Seguramente muchos de ustedes están aquí para saber si realmente es el cine con los costos más bajos, déjenme decirles que el costo del boleto general es de solo $47 pesos adulto, niños y estudiantes solo pagan $41 pesos y por si fuera poco, los miércoles tienen la promoción de $39 pesos el boleto para todas las edades. Así que si no te quieres perder todas estas promociones, te sugiero que sigas su página de Facebook oficial y que seas el primero en enterarte de todo. Si quieren conocer las instalaciones de este nuevo cine y les causa curiosidad cómo es una experiencia de los youtubers pequeños o que van comenzando en este mundo del YouTube, los invito a que se queden hasta el final del video porque esto realmente se va a poner chido. Bueno amigos, ya llegamos a lo que es pues esta inauguración de Cinedocho. La cita nos han invitado a la inauguración y bueno, el día de hoy como les comenté, les voy a mostrar cómo es tratando un youtuber en este tipo de eventos. Vamos a comenzar el video recién. Vean compitas, así es como luce esta inauguración. Como estamos viendo, pues reciben con todas las medidas sanitarias aplicando el gel antibacterial y pues bueno, esperemos que todo salga muy chido y sobre todo para que ustedes vean el detrás de cámaras de cómo funciona este tipo de eventos para las personas que creamos contenido amigos, los famosos youtubers. El canal youtuber es Yael y lo vamos a estar acompañando en este evento. Presidente del Consejo de Administración de Cinedocho y también el licenciado Ramón Estevez, Director General de Cinedocho. A todos nuestros invitados y representantes de los medios de comunicación que se encuentran hoy con nosotros, les damos lo más cordial y bienvenida a la inauguración oficial del segundo complejo de Cinedocho y de los medios de paz en el estado de México. Les recordamos a todos nuestros invitados mantener las medidas de santa distancia y la aplicación del doctor Ejecutor que pasemos al completo. Y para iniciar con este evento, me da mucho gusto ceder la palabra al Director General de Cinedocho, Ramón Estevez, quien nos hablará de esta importante experiencia llamada Cinedocho. Adelante, muchas gracias. Bienvenidos a la apertura de nuestro segundo cine de Cinedocho, Cinedocho Reyes. Un cine con siete pantallas, una dulcería como ven, integrada con la taquilla para una nueva experiencia de compra. Nuestro primer centro de Cinedocho, el cual ya conocieron. Y creo que os hablo un poco de lo que es Cinedocho. En este contexto de la pandemia en la que nos teníamos que reinventar, donde queríamos recuperar espacios, surge el Cinedocho, surge este segundo cine en el estado de México, que viva una experiencia de cine hecha para ustedes, en la que puedan convivir con nosotros, en la que entre todos podamos crear y construir una nueva experiencia. Les agradecemos nuevamente el medio de comunicación y influencia que necesitan. Esto está hecho para ustedes y esperemos que les agradezco. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al presidente del Consejo de Administración de Cinedocho, el maestro Andrés Capre Pongo. El objetivo del Cinedocho es abrir 120 pantallas en los próximos 24 meses, principalmente en la zona centro, en el área metropolitana y en la ciudad de México. Muy probablemente que el siguiente cine sea abierto en la ciudad de México, así que ese es nuestro objetivo y el camino que vamos a esperar próximamente por ahí. Y ahora les invitamos a que hagamos un recorrido por Cinedocho para conocer las salas, por el cual les pedimos hacer dos grupos. Bueno amigos, oficialmente este establecimiento ya está inaugurado, han abierto a las cuartas para el acceso y realizar un recorrido por este nuevo cine. Entonces nos espera un gran video que hasta el final esto apenas comienza. Ok amigos, vean, lo primero que encontramos al momento de ingresar a este nuevo establecimiento de Cinedocho y para que les tomen la fotografía. La idea de Cinedocho es dar a conocer este nuevo establecimiento en el Estado de México, así es como se desarrolla este tipo de eventos, en donde convocan a varias personas que tienen alguna red social y tienen cierta fuerza convocatoria para que todas las personas se enteren de este tipo de eventos. Y bueno, el día de hoy pues estamos aquí grabando este recorrido para que ustedes sepan cómo son estos eventos, cómo son tratados los youtubers, que no son tan reconocidos obviamente, pero que ya tienen cierto alcance. Entonces así es como se viven este tipo de eventos. Los convocan, ellos dan pues promoción a los establecimientos y pues bueno, aparte les dan una buena y bonita atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así es como se está llevando a cabo este evento, este evento pues especial para medios de comunicación, así es como pues se crea contenido para los canales, para los diversos medios y por supuesto así es como también se da a conocer este nuevo cine. Y pues bueno, aquí en el canal Guiz Vlogs les estoy mostrando pues toda esta parte que viven pues los youtubers amigos, los youtubers que poco a poco van creciendo en la plataforma y que tienen acceso a este tipo de eventos una vez que pues ya tienen su público. Y bueno, si ustedes se preguntaban cómo era este tipo de eventos, así es como se los estoy mostrando. Básicamente nos dan acceso a prácticamente todas las partes del cine por ser la inauguración, racita. Un trato muy especial. En un momento más nos van a proyectar una película en la sala en donde pues bueno, nos van a brindar también palomitas que ya las están preparando de este lado. y y y sí y Se tardó un poco, ¿no? Bueno amigos, ya terminó la película Estuvo muy bueno, estuvo muy chido Creo que aquí vamos a despedir el video del día de hoy Con esta épica imagen de pues Desde una sala de cine, amigos Una excelente experiencia la que vivimos el día de hoy En esta inauguración Espero que les haya gustado este video Ya saben que con su like, con su suscripción y comentarios Me ayudan a seguir creando Así que no olviden suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Con los mejores contenidos por el momento Hasta el próximo video, amigos